Siente junto a la alborada Ahí el dolor de sus amores Y el sueño de la distancia La luz de la aurora Lleva y seis villeros de Inoctalia Y la tristeza se da De las médulas larvas La gran tumba de la noche Y su velo negro levanta Para ocultar con el día La inmensa cumbre estrellada Que haré yo sobre tu campo Cogiendo nido y ramas Rodeado de la aurora Rodeado de la aurora Y llena de noche el alma Que haré si tiene tus ojos Muertos a la luz de claro Y llena de sentir mi carne Y llena de sentir mi carne El calor de tu vida En el calor de tu vida De la aurora Ase Altyaz Entra Se Se Se